Lo grabamos de todo corazón para todos ustedes, para todos los fans de la selección, como cada uno de nosotros hondureños. Claro que sí, ahí como lo dices tú, Mr. Nimo Mankili, quiero un saludo también para todo el staff de Maya TV. Feliz Navidad a todos los camarógrafos, a todos los periodistas por ahí, a todos los colegas. Gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad de estar compartiendo lo que es este 24, esta noche buena, al ritmo de Casabro Pasión. Y para todos los que están en casita ahí, gózanselo, que esto no es todos los años por ahí. Así que, Mr. Tucutucu, especialísimo por ahí, temas especiales. ¡Gracias! 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 ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Venga a Guadalupe. ¡Tupu, tupu. ¡Venga el tumor, tupu! Un gran número de habitistas estufus. oye el rebanes del bombero el nuevecito y la gatita nos va a mostrar un poco de cinturita para que ustedes se la aprendan en casa no se olviden que cuando hay fuego hay que llamar a los bomberos y la verdad y la gatita moviendo cintura dice que hay dentro de ti apagale ese fuego que hay dentro de ti apagale ese fuego apagale 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 Para que lo haga el Golden con la gatita por aquí Venga, ahora sí Y las personas que están en casita por ahí también Las personas que están en casita Chequeen esto Chequeen esto que próximamente Ya saldrá lo que es el nuevo álbum de Casabro Pasón